Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado para todos ustedes, cuyo nombre se llama Buenas prácticas del uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este webinar es dar a conocer las formas de cómo se adaptaron algunos profesores para impartir clases a distancia y en línea. Obviamente todo esto con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación, así como los recursos tecnológicos con los que cuenta la UNAM para impartir clases. Y el día de hoy en particular lo que queremos mostrar a ustedes es la forma de cómo profesores impartieron sus clases y nos van a dar aquí lo que son sus experiencias y estrategias utilizadas en la impartición de clases en línea, obviamente con apoyo de las tecnologías de información y comunicación, con la finalidad de obtener ideas que podamos retomar y aplicar en nuestros cursos y así tender a la mejora continua que es que nuestra universidad tanto está requiriendo en esos momentos. Bien, en este contexto se doy la palabra a la maestra Luz María Lavín, la cual va a estar fungiendo como moderadora de este evento. Muy buenas tardes, gracias. Maestra. Yo le agradezco muchísimo pues a todos los integrantes de la división que han hecho un esfuerzo muy grande en ese sentido, pero para este seminario en especial agradezco muchísimo la iniciativa que siempre ha mostrado pues nuestro jefe de programa de Mac, Cristian Delgado. De verdad, Cristian, eres una persona que siempre te gusta estar innovando, alentando al cuerpo docente, a los alumnos, a que pues estemos a la vanguardia, ¿no? Y bueno, esto es una prueba de ello. Y bueno, ¿no lo has hecho solo? Exacto, exacto. Un grupo bien grande que te ha dado. Exacto, maestra. Realmente, muchísimas gracias a Gina, a Mau, a Francisquito, a Janet, a Adri. Ustedes realmente nos ponen la muestra de que se puede seguir trabajando a distancia, porque administrativamente estamos trabajando a distancia y coordinarnos a veces es complejo, ¿no? Bueno, vamos a dar pauta entonces a este evento. Vamos a hacer la inauguración oficial, siendo las 12 horas con 12 minutos, ¿sí? Del día 30 de junio, damos por iniciadas las actividades de este seminario virtual, Buenas Prácticas Docentes en Situaciones de Emergencia, porque realmente estamos en situaciones de emergencia. Y tenemos este día seis excelentes ponentes. Entonces, vamos a dar inicio a eso. Al final vamos a abrir todos nuestros micrófonos y hacer un Goya, ¿eh? Aunque se oiga un escándalo tremendo de setenta y tantos gritos, pero, Cris, te propongo eso. Sí, está bien, maestra. Por favor de permitirlo, ¿verdad? Porque tú eres el especialista, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces este seminario con el profesor Héctor Morales Osorio. Él nos va a presentar, todo esto son experiencias de nuestros profesores. Él nos va a presentar recursos tecnológicos como apoyo para la enseñanza, ¿sí? Él es actuario de la FESA Catlán. Actualmente está estudiando su maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Tiene más de cuatro años de experiencia en la Administración Pública Federal. Y tenemos el gusto de que tenga ya dos años impartiendo clases de estadística en la licenciatura de MAC. Actualmente es el subdirector, es un subdirector en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Compártenos tu pantalla, Héctor Morales. Bienvenido a este seminario virtual. Muchas gracias, maestra. En un momento les comparto mi pantalla. Bueno, pero ahorita nos compartes tu imagen. ¿Estás en tu oficina? Sí, así es. ¿Ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Sí, estoy en el edificio de la Cancillería. Está enfrente del hemiciclo a Juárez. Ah, bueno, o sea, cualquier problema que tengamos para salir del país, tú nos puedes apoyar. Sí, por supuesto. Ah, bueno, perfecto. Eso nos hace para cuando ya podamos tener vacaciones. Héctor, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto estar con ustedes. En esta presentación vamos a revisar algunos recursos tecnológicos que utilizo en el salón de clases. En la batería que impacta de estadística en la licenciatura de mate. Entre las cosas que vamos a abordar son ver cómo nos podemos registrar a estas plataformas para poder tener acceso a ellas. Y también vamos a revisar sus características generales. Bueno, ante la contingencia sanitaria derivada por el COVID, hemos tenido que emigrar a desarrollar nuestra labor ausente de forma remota. Afortunadamente, contamos con muchas herramientas que nos pueden ayudar en esta situación. Bien, y en esta presentación vamos a revisar tres herramientas que son Zoom, Piaxa y Grayscope. Que con ellas podemos desarrollar las principales funciones que llevamos a cabo en un salón de clases. En el caso de Zoom, pues es otra plataforma donde estamos llevando a cabo este webinar. Nos permite realizar videoconferencias y a través de esta herramienta es como nosotros podemos exponer los temas del programa de la asignatura. Además, también vamos a ver la plataforma de Piaxa, que lo utilizo como un foro para resolver las dudas de los estudiantes. Que tienen de los temas que vamos desarrollando en el salón de clases. Y también es un medio para estar en constante comunicación con los estudiantes. Y finalmente está la herramienta de Grayscope, que nos permite calificar exámenes, trabajos y tareas. Así que vamos a empezar a revisar cada una de estas herramientas que les acabo de mencionar. Empezamos con Zoom y esta imagen es la página principal de esta aplicación. Y hay una versión gratuita, la cual nos permite programar reuniones con 100 asistentes, con una duración máxima de 40 minutos. También hay una versión que tiene un costo, que tiene la característica de que no hay una restricción para la duración de una reunión. Para poder registrarnos, tenemos que acceder a la siguiente dirección, que aquí está la presentación. Para poder obtener una cuenta y posteriormente descargar una aplicación de escritorio. Una vez que ya descargamos esta aplicación de escritorio, vamos a poder iniciar sesión. Y es muy sencillo programar reuniones con esta aplicación para poder impartir clases a los estudiantes de forma remota. Cuando ya iniciamos sesión, en la página principal de Zoom, vamos a un botón que está en esta página principal, que se llama Programar una reunión. También, ya que damos clic ahí, nosotros vamos a poder elegir la hora, fecha, duración, si es necesario que se requiera una contraseña para poder acceder a la reunión, como una forma de seguridad para evitar intrusos o personas ajenas al salón. Y también nos permite grabar la reunión y también habilitar la sala de espera. Y una vez que ya seleccionamos cada una de estas características para nuestra reunión, damos clic en Guardar al final de la página y nos va a generar un link mismo que podemos, que es el que vamos a compartir con los participantes de esta reunión. Y bueno, aquí les comparto los controles de esta aplicación. El primero de ellos es silenciar, lo cual nos va a permitir apagar nuestro micrófono y habilitarlo. Y también tenemos el de detener video, habilitarlo. Y también aquí vemos el de participantes, donde podemos revisar las personas que se encuentran en esta reunión y ya sea que nos, en caso de ser necesario, deshabilitar el micrófono de alguno de ellos. Y una de las funciones más importantes de esta aplicación es el de compartir pantalla, donde vamos a poder seleccionar qué es lo que van a visualizar los estudiantes en la videoconferencia. Además de las pantallas que podemos tener abiertas en nuestro equipo de escritorio, también hay una herramienta que es un pizarrón blanco, que podemos utilizar como un pizarrón normal en el salón de clases para exponer los temas de nuestra clase. Y también aquí vemos el botón de grabar y el de reacciones, ya sea para estar en constante interacción con los estudiantes. También aquí está el botón de chatear, donde ya sea que a veces los alumnos les cuesta un poquito de trabajo habilitar su micrófono o video, entonces para aquellas personas tenemos esta opción, donde a través del chat ellos pueden estar participando en la clase, si no quieren habilitar su micrófono. Y esta es la pantalla que les comentaba, del pizarrón que tenemos en Zoom, donde es muy parecido esta aplicación a lo que podemos hacer en Paint. Podemos ya sea utilizar un borrador, un lápiz, y también ingresar texto y elegir distintos colores. Vamos a revisar ahora Piaxa, que esta es la página principal, que lo utilizo como un foro para resolver las dudas de los estudiantes. Igual aquí es muy sencillo tener acceso a esta aplicación. Vamos a la página principal de Piaxa, que es la que aparece aquí en pantalla, y nos vamos a dirigir a la opción de Professor and Teacher Assistant, donde nosotros vamos a escribir el nombre de la escuela, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México, y vamos a elegir el periodo de nuestra asignatura. Enseguida vamos a escribir el nombre de nuestra clase, y a partir de ahí se va a desglosar una lista desplegable, donde nosotros vamos a tener esta opción de Create a New Class. Vamos a elegir esta opción, y más adelante nos va a pedir que ingresemos el número de la clase, y también la matrícula, y nuestro correo electrónico. De esta forma ya creamos nuestra clase en este ambiente, y para poder dar data a los alumnos, una vez que ya ingresamos a esta aplicación, nos vamos a dirigir a Manage Class, y en la sección de Manage Enrollment, vamos a escribir las cuentas de correo de los estudiantes. Y una vez que ya ingresamos las cuentas de correo, los estudiantes van a recibir a sus cuentas, todas las indicaciones que tienen que seguir para poder darse data en esta aplicación. Y bueno, ahora les estamos viendo en pantalla las distintas opciones que tenemos en esta aplicación para fomentar la participación con los estudiantes. Por ejemplo, aquí hay una participación conjunta, tanto del profesor como de los estudiantes. En este caso, estamos bien en pantalla, la duda de un alumno. Aquí lo publica en Pialsa, y normalmente a mí lo que me pasaba es que cuando veía que alguien publicaba una pregunta, alguna duda que tuvieran en el salón de clases, lo contestaba de inmediato, pero me di cuenta que también era necesario que los estudiantes se beneficiaran del conocimiento conjunto de sus compañeros. Entonces, vemos aquí también que hay una participación por parte de ellos, y cuando ven que uno de sus compañeros tiene dudas sobre algún tema, de seguro habrá alguien que esté dispuesto a ayudarlo, y que tal vez comprenda un poquito mejor cuál es la duda específica que tiene este compañero, y publicar una respuesta. También esta aplicación nos permite dar el visto bueno a las respuestas. De esta forma, los estudiantes pueden verificar qué respuestas que publican sus compañeros son correctas. Bueno, otra de las bondades de esta aplicación es que nos permite combinar el código Latex en los comentarios, como podemos ver aquí en la respuesta de uno de los estudiantes del salón de clases. Y como les mencionaba aquí, este texto en verde es la forma en que nosotros podemos dar el visto bueno a una respuesta. Y en esta imagen podemos ver que también nos permite dar formato al código para que sea un poquito más fácil de leer para los estudiantes cuando estamos revisando las aplicaciones en algún software. Gracias. Y además de notas, también podemos hacer encuestas en esta aplicación, como la que vemos ahora en pantalla. Por ejemplo, en este caso lo utilicé para resolver dudas después de aplicar el examen primera vuelta. Y ya en base a estos resultados es como nos vamos apoyando para tomar ciertas decisiones sobre el curso de nuestra materia. Y finalmente tenemos aquí una pestaña que es Resources, donde les comparto todo el material a los estudiantes, ya sean tareas, exámenes, prácticas, soluciones de los mismos y otro material relativo a la clase. También tiene aquí la opción de revisar las estadísticas del curso. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es el número de estudiantes que estuvieron activos, que ingresaron a esta plataforma durante el transcurso de la materia. y también nos arroja quiénes son los alumnos que han participado más durante el curso. Pasamos a revisar ahora la aplicación de Grayscope que nos permite evaluar trabajos. Aquí para acceder a esta aplicación tenemos que acceder a este link donde nos registramos y creamos un nuevo curso. Aquí para que se unan los estudiantes tenemos que irnos a la pestaña de Roster una vez que ya ingresamos a esta aplicación y acceder al botón de Add Students or Staff donde podemos cargar de forma masiva todos los estudiantes. Se carga un archivo en formato CSV con las columnas nombre, apellidos, correo electrónico y ID que en este caso utilizo su número de cuenta. Y para crear en este espacio un nuevo trabajo, una tarea es otra vez accediendo a la página principal de esta aplicación nos vamos a la pestaña de Assignment y luego vamos a la opción de Create Assignment donde podemos elegir ya sea que es un examen o una tarea lo que vamos a evaluar y también podemos definir quién es la persona que va a subir el archivo ya sea el profesor o el alumno. También aquí nos da la opción de poner una fecha límite para la entrega de ese trabajo y definir si es si la extensión del trabajo es variable o sea, si tienen que ser dos, tres páginas o puede tener una extensión distinta. Aquí les muestro en pantalla en el caso de que el trabajo lo suba el profesor se puede diseñar el trabajo de tal manera que los alumnos en una sección tengan que poner su nombre y su número de cuenta. De esta forma al cargar el archivo a esta aplicación los detecta de forma automática con los registros que ya tiene el sistema puede identificar en la mayoría de los casos a quién corresponde cada uno de los trabajos. Como vemos aquí de este listado de seis personas detectados y a los demás que no detectaron nosotros los vamos seleccionando de forma menor para asignarle este trabajo al alumno que lo hizo. Entonces esto sí nos ayuda bastante nos reduce mucho los tiempos para evaluar los trabajos en clase. Y aquí les muestro la evaluación de un examen donde como les mencioné ya desde un inicio se establece el formato donde tienen que poner su nombre y número de cuenta para que esta aplicación los detecte de manera automática al cargarlo. y también se define en qué área va a estar la pregunta y su respuesta para que a la hora de evaluar al cargarlo a esta aplicación lo detecte en qué espacio están las respuestas y sea más sencilla de evaluar. Y en esta parte nosotros cuando diseñamos el trabajo podemos definir la rúbrica los el puntaje que va a tener cada uno de los reactivos de las distintas actividades que forman el trabajo. Otra cosa interesante de esta aplicación es que una vez que nosotros evaluamos nos arroja las estadísticas de cada uno de los trabajos que ya fueron evaluados. Por ejemplo aquí podemos ver un panorama general de cómo les fue a los alumnos en un examen y a partir de ahí tomar las medidas necesarias para que mejoren su desempeño. Y además de darnos este panorama general también nosotros podemos revisar cómo el desempeño que tuvieron cada uno de los alumnos en cada uno de los reactivos que forman parte de la actividad y también poner algún énfasis en en los temas que parece ser que no han quedado bien comprendidos dedicarles un poquito más de tiempo para que se puedan corregir esos problemas que aparecen aquí a la hora de evaluar a los estudiantes. y en general estas tres herramientas que revisamos de forma muy general son bastante intuitivas para aprender y versátiles nos permite tener en cada una de estas aplicaciones toda la información bastante información del curso por ejemplo en el caso de de Piaxa es un canal muy efectivo para que en lugar de estarnos comunicando con los estudiantes a través de correo electrónico utilizar esta aplicación para estar en constante comunicación con ellos y interactuar sobre todo y fomentar la participación también en el caso de Piaxa está disponible una aplicación para los celulares tanto en Android como en iOS y esto nos bueno a mí me permite estar más atento a las dudas que pueden tener los los alumnos durante el transcurso del curso y en el caso de GraceCop utilizar esta herramienta me ayudó mucho a reducir los tiempos para evaluar los distintos trabajos que desarrollamos en el curso porque además de que me ayuda a detectar a quién le corresponde cada trabajo también cuando evalúas vas evaluando por reactivo hasta que terminas ya pasas a la siguiente pregunta y eso a mí me ha facilitado mucho las cosas y he podido dar una mejor retroalimentación del desempeño de los estudiantes en el salón de clases bueno bueno Héctor pues realmente muy muy interesante tu presentación hay algunas dudas que las vamos a a conjuntar todas al final del evento para que nos apoyen a contestarlas algunas dudas que inclusive de repente coincido yo ahí con esas dudas ¿no? para que nos ayudes a despejarlas ¿no? te agradecemos mucho mucho este tu presentación ¿no?